Primera semana de la reapertura de las puertas para que familiares visiten las tumbas de sus seres queridos. Para los familiares y amigos fue muy duro no ir al cementerio para poner flores, una costumbre de cariño y una posibilidad de contacto con las personas que están en el más allá. Todos los domingos yo siempre he estado aquí, sábado o domingo, sagrado. Hace mucho tiempo venir a ver, a poner el flore, ponerle agüita a los seres que queremos. Hace bastante tiempo porque en esta época hay que cuidarse. Al frente del cementerio volvieron a salir las vendedoras de flores y lápidas. Doña Rosita nos cuenta que fue duro recluirse en casa y con alegría cuenta que de a poco vuelven sus clientes. No hemos salido ya dos meses, creo, no hemos salido. Ya recién estamos saliendo. Una facilidad que le da a sus compradores es que la llamen para que ella se encargue de poner las flores en las tumbas. Una fotografía es la prueba de que hizo bien el pedido. Durante la cuarentena rígida hubo miedo por los muertos que eran enterrados en ese cementerio ubicado al sur de La Paz. He escuchado algo que hay ya enterrados de coronavirus, pero no, pues hay que salir también, nosotros necesitamos vender, entonces por eso estamos saliendo. El cementerio y jardín es el panteón que rever sus puertas todos los días a la espera de que lleguen los familiares. Dimece! Dimece! Dimece!